Delincuencia imparable en el país. Un nuevo asalto se registró en un restaurante ubicado en la ciudad de La Lajorquidías, en Guayaquil. El miércoles, alrededor de las 9 de la noche, dos sujetos con arma en mano amedrantaron a los clientes y a los dueños del local y les quitaron sus pertenencias. Los antisociales salieron de huida. De inmediato, los afectados lograban alcanzarlos, pero no lo lograron y salieron con rumbos desconocidos. Este asalto quedó en cámaras de seguridad. Los videos se encuentran en manos de las autoridades policiales. En Esmeraldas, dos hombres fueron acribillados en el barrio San Martín de Porres. Las víctimas fueron identificadas como Carlos Guerrero Monroy, ecuatoriano, y Troches Miguel Antonio, de nacionalidad colombiana. Los fallecidos se movilizaban en una camioneta color azul doble cabina cuando fueron interceptados por sujetos no identificados. La policía llegó al lugar para realizar el levantamiento de los cadáveres y, posteriormente, trasladarlo hasta el centro forense para la necropsia de ley. Los uniformados trabajan en las investigaciones de este doble crimen para dar con los responsables. Las fuertes lluvias caídas entre el jueves y la mañana de este viernes 5 de marzo afectaron a varias familias del recinto El Bailón de la Parroquia Chacarita del Cantón Ventanas. Parte de sus enseres se mostraron en la calle. Asimismo, en varios sectores de Puerto Viejo, entre ellas la ciudad de la San Gregorio, conocido como La Piñonada, las calles convertidas en río, un problema de todos los años. Piden a las autoridades de turno se las atienda y que en los próximos años no vuelvan a ocurrir estas inundaciones. Informó para Últimas Noticias, Jessica Romero.